Por este acontecimiento hoy, que es un logro de todos nosotros, es un logro sobre todo de la sociedad civil, que se llama ahora, de los ciudadanos venezolanos, que merecemos un premio por la forma en que continuamos luchando, sin parar, sin ninguna otra aspiración que la de que nuestro país sea libre y nos devuelvan ese pedacito de tierra donde nacimos y que es el único al que le llamamos patria, porque podemos estar en cualquier lugar del mundo, pero el único país, el único lugar, el único rincón al que le llamamos patria es nuestra Venezuela y nos la quieren robar. Y hemos hecho un trabajo excelente, los venezolanos, los ciudadanos, excelentes. Somos un grupo activista inédito en el mundo. Hacemos cosas increíbles, peleamos entre nosotros, nos pasa de todo, pero seguimos con el faro claro y no vamos a dejar olvidados ni a los 300 o más presos políticos que están allá, ni tampoco vamos a olvidar a nuestra familia, ni nuestros recuerdos, porque no hay derecho a que nos los quite. Y nosotros sabemos que vamos a luchar hasta el final, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. ¡Un aplauso a Patricia! ¡Un aplauso a Patricia! ¡Un aplauso a Patricia!